¡Suscríbete! 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 La vida es mi amor, que me parece que me hagan un marido En el marido de mi amor, que me hagan un marido Ujumaho tuparu baiki Nantohat akahulamu nabi Asa tadamaho amat Anak nirajai Saigod damakman Iyaka bodaki Ujumaho sima tuan Nasbahid damakman Haru maliki Nantohat sima tuan bi Tanso mo moki Tuna tuakuma ho Una sa ne lego Ankiyak ma amat Maradak ma moru ho Loh talu baiki ¡Gracias! 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 ¡Gracias!